Eugenio Bepo atropelló y mató. Hoy le reducen la pena. El caso Bepo. Fue detenido finalmente y condenado en un juicio oral. En septiembre de 2019, Eugenio Bepo atropelló y mató a una inspectora de tránsito, Cintia Choque, dándose a la fuga y por lo cual fue condenado a nueve años de prisión. Hoy la justicia le redujo la pena, por la cual podría quedar en libertad y provocando la indignación y dolor de familiares y amigos. Se ve que son las cámaras de la ciudad, no se ve directamente cuando me impacta a mí, pero se ve cuando me impacta a mi compañera, que eso es lo peor, la peor parte se la quedó ella. En ese cruce de calles, avenida Federal Corta y Tagle, Eugenio Bepo atropelló y mató a una inspectora de tránsito, a un oficial del cuerpo de tránsito de la policía de la ciudad, cuando circulaba a más de 130 kilómetros por hora. Exceso de velocidad y además había ingerido alcohol en la cena previa. Digamos que todas las hizo, ¿no? Las hizo todas. Remarcan los jueces en el fallo que se puede ver que intentó frenar. Bueno, ahora estamos averiguando a ver qué podemos hacer, qué podemos apelar y por lo menos para que quede con los nueve años que le habían dado al principio. Porque ya tiene cumplido casi la totalidad de la pena, así que Eugenio Bepo saldrá en libertad seguramente en los próximos días. Esto es una cuestión casi burocrática, te diría a esta altura, ya con el fallo firme de Cámara de Casación Penal. Seguramente apelarán e irán a la Corte Suprema de Justicia. Exceso de velocidad, alcohol en sangre, muerte y fuga se ve que no se tuvieron en cuenta a la hora de beneficiar, reduciéndole la pena a Eugenio Bepo, responsable de la muerte de la inspectora de tránsito, que no estaba haciendo otra cosa que cumplir con su trabajo. Tremendo. Yo digo, en este país, si querés matar a alguien, no te compres un arma, comprate un auto. Total. Nadie te reclama, pasás como Pancho por tu casa. Terrible, pero tenés razón. Y el muerto está en el cementerio y hay que llevarle flores y hay que recordarlo. Entonces me parece una barbaridad. Bueno, nos visita el Cira Flores, la mamá de Cintia Choque. La verdad que preguntarte cómo te sentís, lo dice tu cara. ¿Cómo tomaron esta noticia? Cira, gracias por haber venido. Hola, ¿qué tal? Y la verdad que muy mal. La noticia nos cayó re mal a todos. No, yo lo único que quiero es que se haga justicia, porque esto no... o sea, no, 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 no encuentro la manera de entenderla, por qué decidieron bajarle tanto. Y no... Perdón, señora. Yo te lo... Sí. No coincido con usted. Justicia se hizo. ¿Cómo? Justicia se hizo. Si no lo hubieran revocado. Le dieron una condena. Claro, sí. Y era para cumplirla. Sí, era para cumplirla, pero... ¿Dónde quedó esa justicia? Por eso. ¿Eh? La justicia se hizo. Ahora, si después le cambian los parámetros. Los nueve años fue ejemplificador, va a ayudarme Alberto seguramente en eso. Son penas que no se dan habitualmente en siniestros viales. Fue una pena ejemplificadora en este caso y coherente. Tendría que haber sido más porque son verdaderos asesinos al volante. Pero en esto nos debemos, tenemos cuentas pendientes con las víctimas, porque me parece que no se hace justicia. Creo que los nueve años ni siquiera es justicia, porque vos, tu hija, no está más. No. ¿Y quién reemplace ese abrazo o esa sonrisa que hoy no está? Nadie. No solo a mí, a las nenas que ella dejó. Sobre todo a ellas, a las nenas. Porque bueno, yo ya soy grande, pero las nenas recién empezaban a crecer, a vivir. Alcira, ¿cómo era Cintia? Sé que era mamá de dos nenas, según sus compañeros de trabajo tenía un corazón de oro. Sí, era buenísima, era muy cariñosa. Ella era... Ella, si tenía algo y vos no lo tenías, ella te lo daba. Era muy solidaria con todo. Se llevaba muy bien con todo. En casa era muy cariñosa. Ella no me veía un día. Venía, me abrazaba y que me daba esos abrazos que siempre lo recalcamos en todos lados. Los abrazos de ella eran únicos. Porque te abrazaba como que te rompías todo, te abrazaba tan fuerte. Y no, y eso se extraña un montón también. Extraño cuando ella entraba a casa. Y no sé, tenía siempre esa sonrisa, esas ganas de vivir. Y no sé, de repente se fue todo. ¿Cuántos años fue agente de tránsito, Cintia? Seis años, más o menos. ¿Y por qué eligió ese trabajo? ¿Te acordás? No, no me acuerdo por qué eligió ese trabajo, pero mi hija mayor ya trabajaba ahí. Y fue como que ella también quiso entrar y le pasó esto. Así que, bueno. ¿Va a iniciar algún tipo de acción con respecto a esta nueva decisión de la justicia? Estamos en eso. El abogado está averiguando. ¿Lo habló con su abogado? Yo no, mi hija es la que se encarga de eso. Gabriela. Ella es. Y no, ahora ella está viendo con el abogado qué pueden hacer, qué van a hacer. El abogado está investigando a ver qué medidas tomadas. ¿Recibió algún pedido de disculpas de quien atropelló a su hija? ¿Cómo? ¿Recibió algún pedido de disculpas? No. No, no. Nada de eso. ¿Y si se las acercan las disculpas, aceptaría escuchar? Sí, lo escucharía. Sí. Perdón, no. ¿Eh? El perdón, no. Perdón, como lo dije siempre, yo no soy nadie para perdonar a nadie. El único que perdona es Dios. Yo no. A mí con las disculpas me alcanzo. Durante todos estos años nadie de la familia Bepo se acercó a hablar con ustedes. ¿Nadie? No. Nadie. Nunca. Desde el primer día que pasó, nunca hasta el día de hoy, nadie. Alcira, ¿cómo se sigue después de una cosa así? Es que ya no es, ya no, 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 la vida ya no tiene tanto sentido como antes, como que éramos una familia y que nos falta ahora algo. Estamos rotos nosotros. Nos partieron en mil pedazos. Y no, es muy difícil seguir. Es muy difícil, como te digo, ella era muy buena, era muy cariñosa y todo eso se extraña un montón. Éramos muy compañeros todos en la familia, siempre estábamos unidos, siempre estábamos mirando el uno por el otro y siempre así, uno por uno, así, todo. Me permite, quisiera escuchar a Alberto Silveira porque usted representa una asociación civil de lucha por la vida. Sí, justamente estaba pensando, escuchándola a ella, que en Luchemos por la Vida hace 33 años que estamos trabajando para que podamos concretar algún día en la Argentina esa utopía, ese sueño que no haya más víctimas en el tránsito, víctimas fatales o gente con discapacidades permanentes. Y ustedes saben, porque es lo que más se conoce de Luchemos por la Vida, que hacemos campañas de concientización, que estamos siempre presentes en los medios para concientizar cuáles son las conductas seguras en el tránsito. Pero también es parte de nuestro método, de nuestra tarea, el que se haga justicia a aquellos que son víctimas, en particular a los homicidas del tránsito que causan todas estas tragedias. Y todos querríamos, por lo menos la gente allegada y que comparte nuestro esfuerzo, que las penas fueran mayores. Son una vergüenza las penas que existen. Sí, pero también... Contémosle a la gente que por lo general llegan a tres años y hasta tres años después... Exactamente. Eso es lo que iba a destacar. Son penas en suspenso. Que dentro de todo, en este caso, los jueces tenían un límite de la ley y que el límite máximo del homicidio culposo son seis años y le aplicaron algo que no es tan poco común en la justicia penal. Le aplicaron casi el máximo cinco años y diez meses. No es lo que nosotros querríamos. Pero tampoco los jueces pueden inventar leyes nuevas. Tienen que aplicar a las leyes que están. Exactamente. Podríamos modificarlas y hacerlas más severas para los casos futuros que no deberían existir. Porque detrás de todo esto, yo creo que lo importante es plantear que como sociedad tenemos que llegar antes que estos asesinos al volante asesinen. Tenemos que meterlos presos antes. Como, por ejemplo, en otros países se hace, en Luchemos por la Vida venimos hace 15 años pidiéndole a los legisladores que sancionen los delitos contra la seguridad vial. ¿Qué son esos delitos? Son delitos que cometerían aquellos que hacen acciones tan pero tan peligrosas como este señor que pueden llegar a matar a alguien. Por ejemplo, quien corre a más de 40 kilómetros por hora... Las malditas picadas, Alberto. Perdón. Las malditas picadas, disculpenme. Picadas, que corren picadas o que corren a más de 40 del límite impermitido o que van con una concentración alcohólica superior al doble de la permitida. Esa gente no puede quedar simplemente que cometió una contravención o... A ver, coincide.